¡Suscríbete al canal! Además de artículos relacionados con su profesión y su especialización, es abogado penalista y criminalista, y las obras que tiene publicadas son Asesinato Perfecto en el Pueblo de los Infieles y El Placer de Matarte. Sé que está elaborando, o ya terminó otro libro que se llama Te escuché gritar, que estaba en elaboración. Doctor Hugo López Carrivero, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlas y en estar con ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, te llamamos primero para preguntarte por tus novelas y si ya salió la última novela que escribiste. Bueno, te escuché gritar, va a salir en poco tiempo, aproximadamente en 60 días, pero hace 45 días atrás, bueno, salió una nueva impresión. Se imprimieron muchos ejemplares nuevamente de la novela El Placer de Matarte. Y en ese ámbito, bueno, se hizo, digamos como se dice habitualmente, a pedido del público, ¿no? Porque el libro estaba agotado y, bueno, la editorial Yáñez, en este caso, tomó por iniciativa propia la impresión y realmente dio muy buen resultado en los lectores. Bien. Hugo, ¿por qué el penalista del Conurbano? Contame. Sí. Bueno, vos sabés que eso es algo que un amigo, digamos, me puso ese apodo hace muchos años, porque yo soy, bueno, un abogado del Conurbano, ejerzo la profesión en el Conurbano. Mi estudio, mi oficina principal está en San Justo, ¿no es cierto?, que es la cabecera de La Matanza. Y en alguna medida, en algunos años, yo tenía interés en irme a instalarme en Capital Federal, una oficina allí, para, bueno, estar cerca del obelisco, por ejemplo. Y la verdad es que me costaba mucho porque los clientes míos eran del Gran Buenos Aires, y para trasladarse para allá era difícil. Yo también vivo en el Conurbano y era difícil para trasladarme con todo lo que significaba el tránsito, estacionar el auto, ¿no?, desenvolverme en Capital Federal. Y la mayoría también de los juicios que yo tengo son justamente en Tribunales de La Matanza, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, es decir, en el Conurbano bonaerense. Y ese amigo, hablando tanto, me dijo, mira, vos tenés que, por tu bienestar y por tu marca comercial, tenés que instalarte definitivamente en el Conurbano. Y a partir de ahí nació esa figura que después se transformó en una marca comercial, que es el penalista del Conurbano. Y así quedó, y así fue aceptado por todos mis colegas y mis clientes, ¿no? Y, como te digo, pasó a ser una descripción de mi realidad para convertirse en una marca comercial. ¿Y, Hugo, el penalista del Conurbano es más todoterreno que el penalista del Capital, por ejemplo? Sí, absolutamente. Sí, sí, absolutamente, porque yo siempre le digo un poco en broma y un poco en serio a mis amigos abogados de la Capital Federal, le digo, ojo cuando cruzan General Paz, ojo cuando cruzan el Riachuelo, el Conurbano no es para cualquiera, ¿no es cierto? Por supuesto, quien no conoce, quien no ha caminado durante tantos años el Gran Buenos Aires, en especial el Conurbano bonaerense, como su palabra lo indica, no está en condiciones de ejercer la profesión acá, ¿no es cierto? No conoce las comisarías, no conoce los hospitales, no conoce las villas de emergencia, los barrios carenciados, no conoce el idioma con que la gente habla, no conoce las unidades básicas, no conoce los clubes de barrio, las sociedades de fomento, las avenidas, las calles de tierra, y también, por supuesto, otras realidades que existen, ¿no? Porque los estadios de fútbol, los campos de golf, los barrios privados, es decir, el Conurbano es tan heterogéneo, ¿no? Y fíjate vos que no es lo mismo decir Gran Buenos Aires que decir el Conurbano, ¿no? O sea, si bien es cierto que se refiere al mismo sector territorial, tiene otra connotación, decir el Conurbano parece un poco más peligroso, más tenebroso que decir el Gran Buenos Aires, aún cuando se refiere al mismo territorio de 2.800 kilómetros cuadrados, 15 millones de personas y 33 municipios. Eso es el Conurbano, eso es el Gran Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada respecto, justamente ahora que se hablaba del tema de... de las tomas, ¿no?, de tierra, desde ese rol que vos tenés como profesional? Sí. Yo creo ahí que hay que poner un equilibrio, ¿no?, que está faltando, tanto del ámbito privado como del ámbito gubernamental. Me parece que, si bien es cierto que la usurpación está establecida en el Código Penal, la usurpación es un delito que está previsto en el artículo 181 del Código Penal, que es cuando alguien, digamos, avanza sobre un inmueble en contra de la voluntad del propietario, ¿no es cierto?, donde dice que es por engaño, por fuerza, por clandestinidad. Eso está previsto y no hay dudas que se constituyen en el marco de un delito. Pero también hay que balancear esa situación, me parece, con una necesidad social que se observa fácilmente, donde, bueno, si hay familias genuinamente que buscan un arraigo, que tienen niños pequeños, que tienen necesidad, que uno ve que pasan noches y noches ahí en una carpa precaria, establecida en ese campo o en ese terreno baldío, ahí esa situación yo creo que hay que contemplarla, ¿no es cierto?, entonces hay que poner un equilibrio, ¿no?, hay que buscar ese punto de equilibrio entre, digamos, proteger al propietario a través del Código Penal, pero darle asistencialismo a la gente que lo necesita. O sea, ver la particularidad de cada uno de los casos, hacer como un censo sobre la gente que está en esa situación. Sí, bueno, un censo podría ser un elemento útil, ¿no?, un elemento útil para hacer la diferenciación, para distinguir, para establecer prioridades, ¿no es cierto?, eso, un censo podría ser una herramienta muy útil. Hugo, tengo una última pregunta. ¿Juicio técnico o juicio por jurados? Bueno, vos sabés que acá, en el conurbano existen los dos, conviven los dos, y es el imputado, el acusado, el que elige, el que elige ser juzgado por juicio por jurado o por juicio técnico. En rigor de verdad, pareciera ser que el que está más cerca de la sociedad, el que está más cerca del sentido común, el que está más cerca de la participación ciudadana, es el juicio por jurado, ¿no es cierto? Así que, digamos, en los delitos que tiene una pena mayor de 15 años de prisión, el imputado puede elegir. Yo, particularmente, me inclino en los casos de gravedad, por ejemplo, de homicidios donde se estudia la posibilidad de una legítima defensa, por ir por el juicio por jurado. El juicio técnico es, por supuesto, un poco más escabroso, es mucho más probatorio, porque hay que tener elementos de prueba más profundos, pero que yo no lo descarto para los delitos menores. Bien. ¿Y con qué? ¿Vos te sentís más cómodo en el juicio por jurado? Sí, sí, absolutamente. Mirá, tuve la oportunidad, perdoname que hable de mí, ¿no?, pero hace dos años estuvimos un conjunto de abogados y funcionarios del Poder Judicial haciendo un posgrado en Estados Unidos, y ahí en la Escuela de Leyes de San Diego, en California, y en rigor de verdad hemos aprendido muchas de las bondades de ese juicio. Y trayéndolo acá, no digo que tiene que aplicarse en el 100% de los casos, pero en muchos de ellos se genera mayor justicia social haciéndolo por el jurado que por un juicio técnico. Seguro, seguro. Claudio, ¿le querías hacer alguna pregunta, doctor? Sí, la verdad que, bueno, felicitarte más que nada por tu trabajo en el conurbano, en una área tan complicada. Y por último, bueno, frente a la reforma judicial, que también es uno de los temas que está tan en boga, ¿cuál es la mirada que tenés al respecto? ¿Cuál es tu posición? Bueno, yo creo definitivamente que hay que hacer alguna reforma. Lo que sí yo pondría en duda es si es el momento oportuno, ¿no? Pero, evidentemente, una reforma, en especial en la justicia federal, es necesario. No es posible que en Jujuy y en Salta vive un código procesal penal donde la investigación la hace el fiscal y en el resto del país la hacen los jueces de instrucción federal. Es decir, no hay igualdad de oportunidades para los ciudadanos si el delito se comete en Salta y en Jujuy o en Córdoba o en Mendoza, y mucho menos en Capital. Quiero decir, hay situaciones para modificar. Tal vez también coincido en que probablemente no sea el momento adecuado y justo por el tema que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, pero una reforma, cada tanto, hay que hacer para ajustarlo a la necesidad de la comunidad. Bueno, ahora llegó el momento del mangueo, Hugo, porque yo siempre le mangueo a la gente. Yo quiero leer El placer de matarte. Así que esperamos acá en la producción la llegada de la obra para que podamos leerla, ¿sí? Ah, bueno, sí, sí, cómo no. Bueno, me pasan por WhatsApp el domicilio y les hago llegar un ejemplar. Bueno, te agradecemos mucho y te agradecemos muchísimo tu paso por nuestro programa Pateando Barrios, ¿sí? Bueno, con todo me aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó a nuestro programa Pateando Barrios el doctor Hugo López Carribello, el penalista del Conurbano. Gracias. 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 Gracias.